Bueno, ayer tuvieron una actividad que tiene que ver con los derechos humanos o que tiene que ver con la obra pública? Bueno, está directamente relacionado, digamos. Tuvimos encuentros con el Obispo, con la Universidad Nacional del Comahue y también con la APDH, que expresaron sus inquietudes alrededor de la propuesta del Plan Capital y del proyecto de ordenanza de reactivación económica que se está tratando del Consejo Deliberante. Nosotros le ampliamos la información respecto a la existente, obviamente teniendo en cuenta que las obras propuestas exceden en el marco de lo que está previsto en el Plan de reactivación económica de la ordenanza. Tanto el Obispo como la APDH y la Universidad Nacional del Comahue plantearon las necesidades de profundizar inversiones en sectores de la ciudad donde claramente existen inequidades de infraestructura. Esto lo hemos hablado varias veces con ustedes, particularmente con vos en algunas entrevistas, Alejandro, que, bueno, con situaciones que se dan en asentamientos irregulares, con situaciones que se dan en la periferia de la ciudad donde hay asentamientos que sí están en condiciones regulares, pero que todavía faltan alcanzar los servicios. Bueno, y en estos momentos, obviamente, no solo de pandemia, sino también con estos fríos, los servicios son una prioridad. Y esto es lo que han planteado ellos en diferentes reuniones, también en una nota que se elevó al Consejo Deliberante. Y, bueno, nosotros mostramos el plan en relación a todos los servicios que se pretenden ejecutar. Y esto claramente muestra que dentro del marco del Plan Capital, que contiene las obras no solo del Plan de reactivación económica, sino las del presupuesto, el RIRF, las inversiones del Plan Argentina ASE, los recursos que se están ejecutando, bueno, todas estas obras representan aproximadamente el 38% del total de los recursos. Pero si uno abre y analiza la distribución del total de las 200 obras, prácticamente el 90% de las mismas están en los barrios de la ciudad de Neuquén. Por lo tanto, evacuamos algunas inquietudes, algunas dudas, sumamos propuestas, y, bueno, la intención es poder seguir avanzando con esto, que no solo es un Plan de Obras, sino, obviamente, un proyecto de reactivación económica. El Plan Capital, en el diseño, digamos, de las obras, y también en cómo ustedes tienen planificado ese avance, ¿no?, de cada una de las obras, ¿está inspirado en un punto de desarrollo de la ciudad de Neuquén desde el mismo monumento a San Martín o desde otro punto central geográfico de la ciudad de Neuquén, Gastón? Bueno, el Plan Capital tiene como prioridad, en principio, equilibrar las diferencias que existen en materia de infraestructura en una ciudad que ha crecido de manera tan rápida como ha sido la ciudad de Neuquén. Por lo tanto, podríamos decir que las obras vienen prácticamente de los barrios hacia el centro, digamos, porque la intención justamente es equilibrar esta situación. Pero tiene una amplitud el Plan Capital, que cuando lo ha planteado el Intendente Mariano Gáido, no solo abarca situaciones de servicios básicos, que son la prioridad, reiteramos, la prioridad son los servicios básicos, es decir, llegar a un punto en el que la ciudad tenga el 100% de los servicios, ya sea de gas, luz, agua, cloacas, sino que además también prevé posibilidades de desarrollo económico, porque obviamente salir de la pandemia, que todavía no sabemos en qué punto esto va a terminar y cuándo vamos a poder reactivar la economía, va a necesitar también de inversión y de diversificación de la economía de la propia ciudad de Neuquén. Por eso también hay un punto muy importante, que es el parque industrial en el norte de la ciudad, fuera del égido, con 720 hectáreas, donde se van a sentar más de 500 empresas, que eso va a generar empleo para la ciudad de Neuquén, un polo tecnológico, es decir, diversas inversiones que, reitero, priorizan los sectores donde hay carencias de infraestructura, donde hay necesidades más básicas. De hecho, hoy, cuando planteamos en alguno de los ítems, el proceso de modernización de la ciudad abarca también la extensión de Wi-Fi en toda la ciudad de Neuquén, hoy es un servicio esencial, sino hay chicos que ni siquiera pueden acceder a tomar clases. Entonces, los puntos son prioritarios. Y un tema que es muy importante respecto a la constitución, a la conformación, es que este debate, esta discusión, empezó ya por el mes de marzo, con las cámaras empresariales, con los sindicatos, con las colegiaciones públicas. Hemos ido incorporando inquietudes de varios bloques políticos del Consejo Deliberante. Bueno, en estos días, inmediatamente surgió una inquietud, el día lunes surgió una inquietud por parte de diferentes organizaciones, el intendente inmediatamente se reunió con ellos. Es decir, esto, independientemente de las posiciones políticas que uno tenga respecto a la política nacional, provincial o municipal, hay que intentar comprenderlo como una herramienta probablemente la única y más importante que tenga la ciudad desde el punto de vista institucional y económico para reactivar la economía y para que esta reactivación tenga en cuenta también las inequidades que tiene la ciudad. Y esto es lo que se busca a partir de un proceso de consenso porque es una ordenanza demasiado importante, demasiado trascendente, probablemente desde el punto de vista económico una de las más importantes de la historia institucional de la ciudad de Neuquén y que tiene que ver con un hecho excepcional, claramente excepcional, que no se circuncribe únicamente la ciudad, sino que es un problema mundial que arrastra una pandemia que trae una consecuencia económica que es tremenda y que hoy estamos padeciendo. Bueno, salir tiene un costo, salir tiene que tener propuestas, salir tiene que tener un camino para recorrer, que tenga un consenso más solitario. Y eso es lo que se está buscando, por eso se ha escuchado a todo el mundo, por eso se han incorporado propuestas de todos los sectores. Y bueno, pretendemos poder avanzar porque es una necesidad no de un gobierno, sino de una ciudad. Yo quiero citar un ejemplo y no quiero aparecer como jodido en la propuesta que están haciendo, Gastón. Por favor, quiero que me interpretes con buena vibra, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuál es el diagnóstico que yo particularmente tengo? Nosotros tenemos una ciudad que está agotada. Con el transcurrir de los años ya ha dado todo de sí. Estamos hablando de lo que vendría a ser para mí el casco histórico de esta ciudad, que es el centro, el microcentro y la zona del bajo comercial, la zona comercial del bajo, ¿no? Con esto del coronavirus, es notorio que los que vivimos distante del centro, nos cuesta cada vez más venir a buscar lo que antes nos proveía el centro. ¿Por qué? Porque son distancias muy extensas, aquellos que se movían a través del transporte público ya no lo hacen, no utilizan el transporte público, no utilizan tampoco los taxis, los remis, por prevención, por cuidado, ¿no? Y meten mano a la cercanía. Bueno, todos van a lo que tienen más cerca. Y esto, hablado con gente que ha proyectado inversiones ya desde hace muchos años atrás, se ve que el centro de la ciudad ha cambiado, que el punto neurálgico del movimiento de gente está orientado ya en lo que es el centro oeste, allí en la zona que tomamos como punto, digamos, Coyoncura y Belgrano. A partir de allí, todo alrededor, ¿no? ¿Qué pasa? Por ejemplo, lo hablábamos ayer con Mariel Bruno, Bueno, durante la gestión de Pechiquiroga, la última gestión, se hizo una obra muy importante aquí en el Casco Viejo, que tiene que ver con el pluvio aluvional de calle Lainez. Lainez entre Sarmiento y Lastra. Eso se levantó todo, se reforzó, se amplió, se limpió, porque realmente era una cloaca sobre la vereda lo que había. Y se hablaba del saneamiento ambiental, de que iban a desaparecer los problemas. Pero ahora hay vecinos que están diciendo, che, estamos igual que cuando hicieron esta obra, hay olores de nuevo. Y lo que nos decía Mariel era que, bueno, que lamentablemente debe haber otra vez conexiones clandestinas que están descargando líquidos a ese vertedero, a ese pluvio. A lo que voy yo es a esto. Todas estas inversiones que se están haciendo, ¿se va previendo también el descomprimir el viejo casco o el casco histórico de la ciudad? Bueno, primero que compartimos buena parte de las apreciaciones que estás haciendo, digamos. Y esto, si uno analiza y ve el programa de obras que tiene la ciudad de Noguén, claramente eso está comprendido. Por eso, en una de las preguntas, yo declaraba que prácticamente el 90% de las obras que están planteadas en el plan capital, no solo en el plan este que ha llegado el Consejo Liberante, que es parte, ahí hay cerca de 80 obras, el total son 200, el 90% de las mismas están en los barrios de la ciudad de Noguén. Cuando uno habla de extender Wi-Fi en la ciudad de Noguén, habla de un proceso de descentralización de la ciudad de Noguén. Cuando hablamos de las avenidas, cuando hablamos de la pavimentación, por ejemplo, de la calle Wilén, o de la calle Soldi, o de la calle Primero de Mayo, obviamente estamos construyendo ciudadanía en los lugares donde todavía esas obras de infraestructura no habían llegado. Y así sucesivamente con un sinnúmero. La colectora Colocal del Oeste es una obra enorme, una obra que está haciendo el gobierno de la provincia, en conjunto con el gobierno nacional, que se están consiguiendo los nexos. Eso después llega también inversiones de la ciudad de Noguén, que son más de mil millones de pesos. Es decir, se está poniendo el foco en los lugares donde hay carencias, claramente, pero no sólo desde la visión, desde el punto de vista de un equilibrio en materia de los servicios, sino también atendiendo una ciudad que tiene una dinámica propia, muy importante, que ha crecido muy rápidamente en varios momentos de su historia, particularmente que en los últimos años tuvo un nuevo crecimiento muy fuerte a partir de Baca Muerta, y que obviamente ese crecimiento es difícil acompañarlo muchas veces del Estado porque ha sido mucho más importante el crecimiento que los propios recursos. Bueno, en este momento lo que estamos haciendo nosotros con esta propuesta de buscar un crédito para invertir, tiene, por un lado, la situación planteada por la pandemia, la caída abrupta de los recursos que hemos sufrido todos los neoquinos y esto se resiente en el Estado Municipal, porque el Estado Municipal es la resultante de la situación económica de toda la ciudad, inclusive de la provincia y del país, por las regalías y la coparticipación, y por otro lado también en la necesidad de traer recursos del futuro para solucionar demandas del presente en una ciudad que tiene estas características. Por lo tanto, respondiendo a tu pregunta concretamente, el 90% de las obras son tendientes a repensar la ciudad desde el punto de vista de una construcción y en los lugares donde hay demandas esenciales, pero donde también se van generando nuevos aglomerados urbanos que tienen que ver con los servicios. La calle Godoy claramente es un sector de la ciudad que se ha conformado en un nuevo centro comercial, pero puedo nombrar muchas, como la calle Godoy, la calle Figueroa también está avanzando en este sentido, la entrada del barrio Mercantiles por Cabellera del Fribe va empezando a tener esa dinámica y así sucesivamente con muchas calles troncales de la ciudad de Neuquén que empiezan a tener un ritmo comercial y ciudadano de unas características propias de una ciudad de más de 300.000 habitantes como la que tenemos y la que va a seguir creciendo. Por lo tanto, todas estas obras, si uno las analiza, tienen varias vertientes de trabajo. Por un lado, el equilibrio de los servicios, por otro lado, el equilibrio de la infraestructura, por otro lado, la descentralización de la ciudad de Neuquén, por otro lado, también un plan de crecimiento económico porque no solo vamos a necesitar servicios, sino fundamentalmente lo que vamos a necesitar son empleos, lugares de trabajo en el ámbito privado donde los Neuquinos puedan y podamos trabajar. Es fundamental entender esto hacia el futuro, por eso la necesidad de este parque industrial y el desarrollo tecnológico. Es decir, hacia ese lugar vamos y la construcción de todo este plan no es una visión únicamente de quien circunstancialmente le toca gobernar. Mariano Valle se ha ocupado y de hecho por eso ayer tuvimos estas reuniones de hablar con todos los sectores que integran los sectores económicos de la ciudad de Neuquén, los sectores sociales, los sectores políticos. Bueno, obviamente no se puede conformar a todo el mundo pero se están encontrando los consensos como para poder seguir avanzando y hay que entender que este proceso no termina en el Consejo, sigue en la legislatura, tiene que ir al ámbito nacional, no es un proceso rápido e inmediato, pero bueno, se empezó hace un tiempo ya y pretendemos seguir y tener los recursos suficientes no solo para equilibrar la ciudad sino fundamentalmente para recomponer la economía de todos nosotros los que vivimos en la ciudad de Neuquén que claramente estamos siendo perjudicados por una situación que excede la propia ciudad que es una pandemia mundial y que está trayendo consecuencias que todavía no dimensionamos hasta dónde vamos a caer desde el punto de vista económico. Bueno, nosotros por lo pronto estamos trabajando para empezar a recomponer una vez que esto se pueda ir abriendo y que vaya ojalá rápidamente mermando las consecuencias del COVID-19. Gastón, ¿cómo estás? Santiago, ¿te saludás? ¿Cómo no? Gastón, hay un tema que tiene que ver con la cuestión metropolitana que ya, bueno, vos has hablado bastante también de este tema de la regionalización y ya es un tema natural en el lenguaje político de la zona que hay que pensar en Centenario, en Plotiere, en Chipoletti por lo menos y obviamente Neuquén por lo menos para pensar políticas públicas. ¿Este plan de obra se está analizando en ese sentido? También digo cuando se piensa en el parque industrial cuando se piensa seguramente en residuos sólidos, cuando se piensa en la infraestructura que se está trabajando, ¿en qué medida se está contemplando el desarrollo de, bueno, de toda la metrópoli, no? Bueno, en ese sentido te puedo nombrar tres obras que tienen relación directa con, digamos, una visión metropolitana de la ciudad de Neuquén, de toda esta microregión que integran ya más de 500.000 habitantes y que seguramente va a seguir creciendo. Una son las inversiones y están expresadas así en los anexos de obra de los apiaderos del servicio de tren que pretendemos llegue en esta primera instancia hasta Plotier, es decir, tener un servicio de trenes que vaya desde Cipolletti hasta Plotier obviamente con varias paradas en la ciudad de Neuquén. Este es un primer elemento. Otro importante es lo que se consiguió y esto lo hizo el gobernador de la provincia junto con el intendente de la ciudad, la ruta 67 que va a conectar directamente desde la rotonda que está al oeste de Casimiro Gómez con la zona oeste de Centenario atravesando todo el parque industrial y teniendo una salida directa para la ruta hacia Ñelo. Y posteriormente una obra que es muy importante que es muy grande y que va a demandar varias décadas pero que en este primer tramo intenta mejorar la conectividad es la de la ruta 22 que es una obra enorme, inmensa hoy digamos en esta primera etapa va a tener que ver directamente con la relación interna de la ciudad de Neuquén. Pero bueno, la ruta 22 atraviesa el sur de Cipolletti, toda la parte centro-sur de la ciudad de Neuquén, todo el centro-sur de Totier y va a terminar siendo una avenida de conectividad central para toda la microregión. Estas son algunas de las obras que están contempladas y que están pensadas pero hay que tener en cuenta otros elementos que es por ejemplo el año que viene se vence el contrato de concesión con la empresa de autobús de Neuquén. Bueno, esto es un tema muy importante porque habrá que pensar ya de una vez por todas en un sistema regional de transporte público de pasajeros obviamente pretendiendo, esperando, teniendo la esperanza de que la pandemia se termine, que se encuentren las vacunas y que volvamos a tener un ritmo de vida como el que teníamos. Es decir, se está avanzando en transporte público, se va a analizar el nuevo contrato de concesión y se están generando nuevas vías de conexión para tener una mejor interrelación de una región que ya no tiene límites geográficos sino que tiene límites institucionales y que, bueno, es el lugar donde convivimos más de 500.000 habitantes. Gastón, muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Saludo para ustedes. Adiós, hasta luego. Gastón Contardi ha pasado por la primera mañana.